En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una gallina, en la radio hay una gallina, y la gallina coa el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay también un gallo En la radio hay también un gallo Y el gallo cocoroco y la gallina co Y el pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay un pavo En la radio hay un pavo Y el pavo glu 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 Y el gallo cocoroco y la gallina co Y el pollito pío, el pollito pío El pollito pío En la radio hay una paloma En la radio hay una paloma Y la paloma ru El pavo glu 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 El gallo cocoroco y la gallina co El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un gato, en la radio hay también un gato Y el gato miña, una paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoroco, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un perro, en la radio hay también un perro Y el perro guau guau, el gato miña, una paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoroco, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra Y la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoroco, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay un cordero, en la radio hay un cordero, y el cordero ve, la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoroco, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una vaca, en la radio hay una vaca Y la vaca mo, el cordero pe, la cabra me, el perro guau guau El gato miau, la paloma ru, el pavo glu 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 El gallo co-co-co-co, la gallina co El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un toro, en la radio hay también un toro Y el toro mu, la vaca mo, el cordero pe, la cabra me El gato miau, la paloma ru, el pavo glu 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 El gallo co-co-co y la gallina co El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay un tractor, en la radio hay un tractor Y el tractor rum, y el tractor rum, y el pollito